La Secretaría de Turismo del Estado de México informó que el sector hotelero de los municipios de Toluca y Metepec, en la entidad, reportan que con motivo de la séptima cumbre de líderes de Norteamérica, la ocupación hotelera se encuentra al 100%, mejorando así la derrama económica en el sector turístico y hotelero. La Secretaría precisó que la cumbre representa una derrama económica superior a los 108 millones de pesos en este sector turístico. De acuerdo con información de esta dependencia, ambos municipios cuentan con 3.250 habitaciones aproximadamente, las cuales han sido reservadas en su totalidad, toda vez que la influencia de visitantes por este encuentro es de 45.000, entre comitivas, presidenciales, encargados de logística, 400 comunicadores y personal de apoyo. La Secretaría de Turismo informó que adicionalmente Toluca y Metepec tienen un registro de 311 restaurantes y cafeterías que complementan los servicios en todo el destino que deben brindar a quienes asisten a este evento de relevancia. Para Noticieros Nuestra Visión informó Sergio Cano.